Tras 15 años de desarrollo, Black Mesa por fin llegó en su versión final a Steam el pasado 6 de marzo. Lo que comenzó como un proyecto de fans para hacer un remaster del Half-Life original con el motor Source, se ha convertido en un remake comercial que cuenta con el aval de Valve y que es, sinceramente, poco menos que increíble. Black Mesa aguanta una crítica desde el punto de vista del diseño de videojuego actual. Esto así porque el Half-Life original continúa siendo una obra ineludible, importante, tan transformadora de su género en el pasado como de las perspectivas y expectativas de cualquier jugador del presente. Si alguien está oyendo esto sin saber un ápice de lo que estamos hablando, allá va una breve explicación de Half-Life. El juego nos pone en la piel de un científico, Gordon Freeman, quien se ve implicado en un experimento fallido que convierte un complejo de investigación en una terrorífica prisión repleta de zombies, criatura aterradora, soldados poco dispuestos a ayudar a los supervivientes y hasta alienígenas. Con el objetivo de huir de semejante infierno, los jugadores recorrerán las instalaciones científicas, se colarán por numerosos túneles y conductas de ventilación, accederán a complejos mecanismos, intentarán pasar desapercibidos en un yermo exterior sitiado por el ejército y hasta viajarán a mundos extraterrestres. Por el camino, claro, matarán a casi todo lo que se mueva, resolverán rompecabezas y participarán en secciones de plataformas donde la inteligencia es más útil que la habilidad. Aún hoy en día parece casi mágico lo bien medidos que están todos esos momentos. Salvo alguna excepción que comentaremos más adelante, ningún puzzle se hace demasiado largo, ningún combate demasiado extenso y las partes de exploración siempre están espolvoreadas con enemigos, sobresaltos y otras situaciones que aparecen en el momento justo. El ritmo del juego es magnífico en la diversidad de los escenarios, cuando empezamos a cansarnos de un ambiente siempre aparece otro. La sensación de progreso está medida al milímetro. La introducción de nuevos enemigos que replantean el modo de afrontar los combates se produce casi al instante de cuando nos hemos acostumbrado a los que ya conocemos. En Black Mesa lo que funcionaba a la perfección se ha mantenido, en otros casos se ha mejorado y en algunos se ha cambiado, pero manteniéndose siempre fiel a la intención original de Valve. Algunos de los puzzles se han hecho más complejos, entretenidos y accesibles. Ciertas secciones que podían hacerse más monótonas se han agilizado, al igual que ha ocurrido con la exploración, ya que Gordon Freeman ahora puede correr. Cosas tan fundamentales como el maravilloso diseño de nivel original han subido su calidad, utilizando detalles del entorno como los colores o la iluminación para guiarnos hacia nuestro destino. En la inteligencia artificial de los enemigos se aprecia un enorme esfuerzo. Los alienígenas ahora son más divertidos de combatir, con más patrones de ataque que nos pueden poner en un apuro. Secciones antifrustantes se han equilibrado y los soldados ahora da gusto combatirlos. Y no solo porque la mayoría de nuestras armas se sientan contundentemente geniales, sino porque nos obligan a movernos continuamente tirando granadas, se parapetan haciendo que tengamos que estudiar bien donde colocarnos y se abalanzan hacia nosotros. A pesar de que los cambios más importantes, a nuestro juicio, están en el diseño, que mejora lo que parecía inmejorable, la novedad que entra por los ojos desde un primer momento es la evolución gráfica. Black Mesa no se ha conformado con remasterizar a Shows el Half-Life original, sino que ha cambiado texturas, ha añadido efectos visuales y ha introducido un espectacular sistema de iluminación y reflejos. No es perfecto, claro, choca que en 2020 en un complejo de científicos todos parezcan hermanos gemelos, y mientras que hay elementos muy detallados, otros no tienen tantos polígonos. Eso sí, la remasterización no solo ha sido visual, sino también musical, redescubriéndonos una banda sonora mágica tal a la que se añaden nuevas pistas y que es tan capaz de sumergirnos en el tiroteo más espectacular como de congelarnos el pulso en las situaciones más tensas. Y por supuesto, tenemos que hablar de Shen. En el juego original, Shen ni siquiera encajaba a nivel de diseño, daba la sensación de ser un añadido por y para la variedad sin que se hubiera pensado en cómo afectaba al cómputo global del juego. El remake en este sentido es espectacular, pero no perfecto. Los cambios gráficos que mencionábamos antes se multiplican exponencialmente aquí, porque muchas secciones del planeta alienígena se han rediseñado desde cero, y otras tantas son totalmente nuevas. Shen ahora transmite personalidad, vida, naturaleza, misterio y asombro, a la vez que tiene más puntos de unión con todo lo que nos estaban contando argumentalmente hasta ese momento. Pero a la vez, esa ampliación abunda en los errores del juego original. Ese ritmo milimétrico entre combates, plataformas y puzles se rompe aquí por la casi ausencia de enfrentamientos y por la introducción de enemigos que no están al nivel de originales, pero también porque los puzles y plataformas, aunque bien pensados en ocasiones, son demasiado abundantes y se repiten demasiado. Ese es el problema de esta remodelación de Shen. Mientras que el título de Valve puede durar unas 10 horas, Black Mesa se alarga un par de horas más, siendo el culpable un capítulo que levanta bastante el pie del acelerador del frenetismo. Por último, queremos dedicar un momento a un multijugador que lamentablemente no ha envejecido tan bien como el juego original. No es solo culpa del modo en sí. El problema, además del desequilibrio, está en que en 2020 nos hemos acostumbrado a sistemas de progresión, al matchmaking y a otras mejoras de calidad de vida que ha experimentado el género y que aquí están ausentes. Como en el título original, aquí hay servidores privados, cada uno con sus reglas e idiosincrasia, pero lamentablemente la mayoría de ellos bastante vacíos. Aún así, da para pasar un par de horas bastante entretenido y recordando los viejos tiempos en el ciber. Probablemente, los modders de October Collective no esperaran alcanzar lo que han logrado. Black Mesa, con sus mejores gráficos de diseño, sus reconstrucciones y sus reinterpretaciones, ha conseguido lo más complicado en un remake que llega décadas después de su original. Jugar a Black Mesa no ha hecho sentirnos tal y como lo hicimos al meternos por primera vez en el traje de Gordon Freeman. Lo que comenzó como un mod, se ha convertido en la mejor manera de jugar a Half-Life.